Música 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 Mi corazón es tuya, si me liarán Y te amaré, las voces De la noche, en la noche, en la noche Me van atrasar Hey, yo soy de aquí Mi corazón es tuya, si me lian Y yo soy de aquí Mi corazón es tuya, si me lian Mi corazón es tuya, si me lian Mi corazón es tuya, si me lian Enc manger lại Mi corazón es tuya, si me siquiera Los bebés Mi corazón es tuya, si me lian ¡Bienvenido!